Y allá en este, no sé dónde, no sé, nunca he sabido de dónde es la JB, pero el tema se llama Y nos dice así, yo quiero amarte más, ahí va Yo quiero amarte más para la gente de Queens, New York Carlitos y la gente de Puebla, York ¿Cómo nos dice el tema? Yo quiero amarte más Si supieras el esfuerzo que hago para controlarme Si supieras cómo aguanto mis ganas para no enloquecer Todo el cuerpo me tiembla por dentro de solo pensarte Y el deseo que llevo en mi pecho se hace volcar Si pudiera inventar nuevas formas para convencerte Que mi cuerpo solo sabe el camino que conduce a tu piel Que cada instante que pasa quisiera despertar en tus brazos Pues no me basta con solo tenerte una vez cada vez Yo quiero amarte más, quiero tenerte más Yo quiero amarte más, yo quiero tenerte más Yo quiero amarte más Pero ni modo El tiempo y la distancia Son los peores enemigos Para mi amiga JB, ahí va Quiero morir en tus brazos Quiero llenarme de ti Quiero morir en tus brazos y quiero llenarme de ti Si pudiera inventar nuevas formas para convencerte Si pudiera inventar nuevas formas para convencerte Que mi cuerpo solo sabe el camino que conduce a tu piel Quiero llenarme de ti Que quiera llenarme de ti ¡Apárenle! Que quiera llenarme de ti Que quiera llenarme de ti Quiera despertar en tus brazos Pues no me basta con solo tenerte una vez cada vez Saludos desde mi trabajo Pasadena California, Paquito Montiel Ahí está Yo quiero amarte más, quiero tenerte más Renunciar al cansancio No te preocupes, exprimo El Dano no ha soltado nada de lo que pasó entre ustedes dos No manches El Dano, ¿no te están zumbando por ahí los oídos? Dice Foris, no lo creo No creo que una noche con el Dano te haya volteado ¡Ahí va! Ya me debe dos, señora Mabel Pérez, ¿ok? Quiero tenerte más Si supieras cómo aguanto mis ganas No hago más que en ti pensar Yo quiero amarte más Quiero amarte Quiero tenerte más Si todo, si todo, si todo Lo que yo quiero es tenerte Dame una por tu Dice por aquí Un saludo bien especial Y una felicitación enorme Para la pareja del año 2018 Los Jotitos No manches Pinche Caifán Vas a ver Un saludo para la señora Mariposa Dice ya te escucho Foris Estamos en vivo Buenos días Buenos días, señora Mariposa Una vez más Quiero llenarme de ti Es que yo quiero Quiero beberme tu piel Quiero llenarme de ti Es que yo quiero Yo quiero amar que hasta enloquecer Quiero llenarme de ti Es que yo quiero Dice una pregunta Mía, mía Una pregunta más Eso lo bloquearon de YouTube Subir el video erótico con el Dano De nadie más No lo subí Yo no lo subí Flor, la neta Oye A veces que luego hay cámaras en los hoteles Pues ni modo Total Algún día tenía que pasar El tema se llama Yo quiero amarte más Para mi amiga Para mi amiga JB Y también para Polinor Segura Si pudiera inventar nuevas formas Para Che Foris No lo puedo creer El nombrecito que te ves Si caras vemos colas No sabemos Ahí va Ay, pinche Polinor Tú también me das cuerda ¿Verdad? Y me llegó otro Dice Padre aplica tu frase Yo quiero amarte más Que dices cuando te despides del programa Quiero morir en Aménselos unos a los otros O sea Amor al Dano Y al Sabrosito Renunciar al cansan Che compadre Tiquito Luco ¿Qué crees? Ya no voy a ir a estirarte a la autopista Compadre La neta Quiero morir en tus brazos Ay Quiero amarte más Es muy poco el tiempo que paso a tu lado A veces una vez al año Al corazón A veces dos veces al año Yo quiero amarte Yo quiero estar contigo más Para mi amiga JB Ahí va Yo quiero amarte más Quiero tenerte más Si supieras como aguanto mis ganas No hago más que en ti pensar Yo quiero amarte más Quiero amarte Si todo Si todo Si todo Lo que yo quiero es tenerte Dame Una oportunidad Che Foris Che Abuelo aprendió de ti lo joto Ay Dice gracias Foris Ándale una pachurra para Conchita Cortés Va que va Ahí viene la pachurra para Conchita Cortés De parte de Nelly Quiero, quiero, quiero Yo quiero Yo quiero, quiero Llenarme de ti Quiero, quiero Y tú dénme de mí Yo quiero, quiero Una vez más Quiero llenarme de ti Es que yo quiero Quiero beberme tu piel Quiero llenarme de ti Es que yo quiero Yo quiero amarte hasta enloquecer Quiero llenarme de ti Es que yo quiero Quiero hacerte mía, mía Mía, mía Y de nadie más Oye Y esta para mi amiga JB Quiero hacerte mía, mía nada más Y dice no se preocupe mi jorita Aunque sea Jotito lo seguimos queriendo Yo quiero Yo quiero Llenarme de ti Pinche Conchita Va a ver América de Toño Lo bueno La mujer que dure Aquí estoy Ok Lo mejor y me quitan los Jotitos Ahí va, dice Para mi amiga JB Mamacita Ahí va Se fue A ver amiga Moné Susana Cheque Cheque Si este es el tema que quiere Ok Ok Accom Estas Reflexe Un Acced